¡Mirá, Andrea! Hoy va a ganar una Andrea. Seguro que una Andrea. Seguro, eso seguro. ¿Estás pronta para jugar? ¿Yo sí, vos? Yo también, perfectamente. Empezás vos, empiezo yo, elegís vos. Como vos quieras este juego. Como quiera. Da a elegir al invitado. Te digo que en esto soy muy buena. Yo también. Bueno. ¿Empezás vos, empiezo yo? Está bien. Como tú quieras. Vamos, Andrea. Como tú quieras. Bueno. Vamos, Andrea. Vamos, Andrea. ¿Quién es Andrea? Hay que aclarar. Hay que aclarar. Mi Andrea siempre lo voy a hacer para ti. Andrea. Bueno, vamos. A la otra vez, Sandy. Vamos, Andrea. Muy bien. Vamos, Shepard. Bien que suena. Andrea, Shepard. Hasta pecido con glamour, con elegancia. Con clase. Con sale. Está bravísimo, te digo. De la tercera fila para abajo. Cuidado, Andrea. Te pido, por favor. Está brava, está brava. Intentá buscar la flojita. Hay varias posibles. Como dice el gráfico, alerta, peligro de derrumbe. Cuando no encontrás la salida y hay gente atrás de decir, hay varias posibles. Bueno, mira cómo es bueno. Muy bien, Andrea. Muy bien, Andrea. Acá tenés que colocarla. Ah, ese es el problema. Vos podés, Andrea. Muy bien. Como ayuda el reiki y todo eso. Muy bien. Esa es la concentración. ¿Verdadero o falso? A ver. En mi profesión de modelo, o durante mi profesión de modelo, me trajo algunos problemas en mi vida personal. Ser modelo me trajo algunos problemas en mi vida personal. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Nunca hubo celos de parejas o problemas de ese estilo en el que vos tan expuesta tengas que... Sí, 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 pero para mí no fueron problemas. Fueron problemas para que estabas celos. Para la otra. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! Andrea, sacala, saca del medio. Espectacular. Diosa. Olvidá. La amo. Acá lo puedo decir después de esta respuesta. Uy, uy, uy. Ay, Andrea. Cuando quieras, Andrea. Uf. Vos sí que sos. Es brava, Andi Vila es brava. Muy bien. Difícil. Lo veo muy... Se está poniendo lindo. Mira, rojita medio arriba, ahí, al lado de la sur. ¿Qué querés, picantona? No, quiero que no se le caiga. ¿Chiquengüen? Ahí, ahí, ahí la rojita. La rojita delante tú. Y ahora. Y ahora, ahora se te complicó, André. Está lindo, sí. Canta Victoria, Andi Vila. No cantes Victoria, Andi Vila. Te pido, por favor. Está difícil. Haciendo el famoso canteo de Mónica. Ella quería jugar al Jenga grande. Sí. Llevar al Jenga grande. Vas a tener que volver. Sí. Ay, ay, ay. ¿Es un agosto? Ay, ay, ay. Tres, cuatro. La rojita, pero del otro lado. Un poquito más arriba. Me encanta esta versión de la canción, Andréa. Sí. Estaba poniendo Giovanni. Me parece que va a ser un explosivo total esto. No, no, vos podés. No, no te rindas. Eso nunca, Andréa. Me di la energía a cada ficha, Andréa. No es para mí esto, eh. Esto es tener paciencia. Fíjate algunas de estas tres, algunas de estas tres. Sí, pero para chequear algunas de estas tres, oh. Esa roja al lado del azul, esa que está enfrente tuyo. Está complicado, hoy sí. Yo creo que la roja esa sale. Se cortaron los movimientos. Mirá, mirá. Está luchando ahí con la roja. Vamos. Tú puedes. ¿Dónde? 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 Está bancando igual el Jenga, ¿eh? Está bancando. Es que el aceite de Andréa... Ay, muy bien. Hacia el costado. El costado del azul, el que quieras. Sorprendió, ¿eh? El aceite que me pusieron ayer funcionó bien. Mirá, mirá vos, Andréa. No sé si te contaron, pero la roja es la picantona. Ay, no, che. A ver. ¿Alguna vez tuviste un momento íntimo, de esos íntimos de la intimidad, con una figura conocida o famosa del espectáculo? ¿Alguna vez tuviste un momento íntimo, con figuras? Sí, claro. ¿Sí? Sí, íntimos con figuras. ¿Un momento íntimo, con figuras conocidas? Íntimo, ¿qué le salió? Íntimo, sí, charlando, a solas, luz de vela. Andrea, vos me entendés, Andrea. Ah, bueno, reformulando la pregunta, entonces. ¿Momento íntimo de la intimidad? Andy. Íntimo de la intimidad. Ya está. Ah, bueno, estamos entonces abarcando otras cosas. ¿Con alguien famoso? Sí. Fue un desliz que estuvimos con Andrea. No queremos saber nombres. No, no cuentes nada, Russo. No voy a contar nada, ya está. Fue un momento. No. ¿Con Andrea nos estamos conocidos? ¿Que yo recuerde, no? ¿Respondió o no respondió? ¿Que yo recuerde, no? Ah, ¿que vos recuerdes, no? ¿Recuerdas la canción? Las damas pierden la memoria también. Muy bien, seguimos. ¡Qué grande esta canción de Valeria! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Andrea! Esto es imposible de vencer, ¿eh? Vamos, Andrea, tercera filcha. Tú puedes, Andrea, tú puedes. Tú puedes. Concéntrate. Ajá. Ajá. Te tengo fe, Andrea Shepard. Muy bien. Bien, Andrea Shepard. Otra picantona. Si tuvieras que decir... ...en una palabra o describirte en una palabra... No, chicos. ...¿Cómo sos en ese momento... ¿Qué qué? ...íntimo de la intimidad. Basta. ¿Qué le pasa, Nibir? Dejala bien. Una palabra que te defina. Dejá vivir. Sí. ¿Qué preguntas tan íntimas que están haciendo? Dejá. ¿Cómo me definiría en ese momento íntimo? Reiki. No. Ah, bueno. Una palabra. No sé, en realidad no, no, no. Salvaje. Espreseda. Expresiva. Expresiva. Muy bien. Qué lindo término. Muy bien. Expresivo. Soy expresivo. Me gustó la definición. Fundamental. A uno le gusta. Fundamental. ¿Qué pasa, no? Me gusta. Expresivo, sí. ¿Estás ahí? Después, si no pasa nada, me empiezo a hacer la cabeza. Está brava. Está bravo el tema acá, ¿eh? Ay, ay. Muy bien, Andy. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Te toca, Andrea. Última ficha. Vamos. Última ficha y te vas con la cabeza en alto. Me la dejaste, pero me la dejaste muy fácil. A ver. A ver. Le mandamos un beso enorme a Pablo Suárez, que te presentó. Gran diseñador. Sí, divino, Pablito. De los vestidos más lindos que hay en Uruguay. Ay, ay, ay. Muy bien, Andrea. Qué jugadora, por veros. Picante, picante. Roja, roja. Qué jugadora, por Dios. Última pregunta para Andrea Shepard. Muy bien. Y no ha perdido. Muy bien. Nada de explosivo. En la intimidad. Sí. ¿Cuál fue la locura más grande que has cometido? En la intimidad la locura más grande que has cometido. Y mira, te pido, por favor. Me agrada. Es que para mí no hay ninguna son locuras. O todas son locuras. O todas son locuras. Ese es el tema. Entonces, una que recuerdes. Una que recuerdes. Este es un lindo recuerdo. Una locura. Puede ser un lugar paradisíaco. Yo estoy pensando en una locura. Yo lo quiero mirar. Yo lo quiero mirar. Una locura, sí. Pero no es la intimidad. Una locura de hacer para ir a un viaje así espontáneo. ¿Un viaje hacia dónde? Hacia el fin del mundo. Oh, no, Lulú. Demasiada explicación. Una locura, sí, que recuerde. No, quizá estar en un lugar paradisíaco, tranquilamente. O sea, sol, playa, nadie. Isla. Isla paradisíaca. Muy bien. Un aplauso, Andrea. Una diosa total. Una de las mujeres más lindas y más cracks del ambiente. Espectacular, ¿eh? Divina de verdad. Divina por dentro y por fuera. Igualmente, muchas gracias.